Yo soy Juncal Solano y he decidido participar en el proceso electoral registrándome como precandidata diputada local por el Distrito 6 de Zapopan. Soy Fernando Carmona y voy a seguir defendiendo la verdad contendiendo como aspirante a una diputación federal por el Distrito 6 de Zapopan. Soy Pepe Ramírez y daremos a todas y a todos los tlaquepaquenses y zapopanos registrándome como precandidato a diputado local por el Distrito 13. Soy Carolina García y quiero decirte que lucharé contigo y participaré como precandidata para ocupar un curul en la Cámara de Diputados. Soy Christopher Arroyo y lucharé para que el gobierno siga siendo del pueblo para el pueblo y con el pueblo por medio de una precandidatura a la Diputación Federal del Distrito 13. Ya demostramos que con trabajo, perseverancia, preparación, honestidad y entrega conseguimos democratizar las redes sociales, rompiendo con los monopolios en los medios. Hoy es el momento de demostrar y transformar la manera de hacer política en nuestro país logrando que la voz del pueblo sea la única luz y guía de un cambio verdadero. Tu voz es la transformación.